¿Qué pasó? Allí adentro hay barreras de comunicación, no me atendieron bien. Qué difícil es la comunicación ahí. ¿Y si publicamos un video? ¡Ay, sí! Hola, mi nombre es Camilo y esta es mi seña. Al ingresar a esta entidad hay barreras de comunicación y esto no puede ser, numeral, derechos y accesibilidad. ¿Vieron? En Fenascol estamos promocionando la campaña Sin Accesibilidad No Hay Derechos. Es una de las acciones que hemos estado publicando. Dentro de este reto queremos que las personas sordas nos apoyen evidenciando aquellas entidades en el entorno que presentan barreras. No hay servicio de interpretación, no hay comunicación efectiva o una buena atención. Puedes grabar un video contando la situación y difundirlo. O si por el contrario identificas entidades en donde hay accesibilidad, cuentan con el servicio de interpretación, facilitan la comunicación y la buena atención, puedes publicar un video contando tu experiencia. Pero ten presente lo siguiente, no es simplemente publicar y ya. Es importante que agregues a tu video el numeral, mira, numeral, derechos y accesibilidad. Antes de publicarlo, escribe en la descripción de tu video el numeral de derechos y accesibilidad, para que tu video se vincule a nuestra campaña y no llegue la notificación de tu publicación. Puedes publicar tu video o puedes enviarlo al siguiente correo. Esto con el fin de recopilarlos, publicarlos y así visibilizar la situación. Súmate al reto numeral derechos y accesibilidad. Anímate, compártenos tu video.